El análisis tiene que ser siempre positivo y saber que el equipo va creciendo y sobre todo puesta a punta para iniciar el liga. ¿A veremos ese crecimiento pleno contra la POMF el sábado? Bueno, todavía nos quedan dos semanas, el equipo va a ir poco a poco, imagino que irán viniendo esta semana algún jugador más y cerrando la plantilla y poniéndonos todos al 100%. Y no última, tú eres Murcia, aunque creo que nunca llegas a estar en el Real Murcia, ¿cómo ves que finalmente puedes un jugador del adivinado a jugar en la segunda división? Bien, bien, pues me he encantado, yo siempre he dicho que Murcia es el club de mi infancia y ojalá que lo vaya bien. Gracias. Exacto, si adentro ha parecido una superioridad física y táctica tan grande como la hemos visto desde fuera. Bueno, no creo que haya sido tanta diferencia, creo que en la primera parte hemos peleado bastante bien, pues hemos ido con 1-0-0, en la segunda parte por unos pequeños errores nos han podido marcar dos goles y sí que ellos han tenido ocasiones, pero bueno, también hemos tenido nosotros algunas de otras, con el gol a un lado, con, no sé si es penalti o no penalti, que aún en el equipo somos muchos nuevos y estamos en rodaje, pero bueno, también es, vamos progresando poco a poco. La diferencia puede ser esa, no sé, la distancia de conjunción que hay entre un equipo y el otro. Sí, creo que es esa, porque ellos ya vienen rodadas del año pasado y tal, y nosotros, como era de ellos, somos muchos nuevos y eso poco a poco aún se va mejorando, pero cuando vas contra un equipo porque ya está más rodado, pues ya no tan poquito. A la gente habrá que decirle que, bueno, en la quinta jornada la película va a ser muy distinta. Sí, esperemos que sí, estoy convencido de que va a ser un poco diferente. Estamos pasando ya la liga, esto ha sido, pues, sé que es un derbi, pero ha sido un entrenamiento más para estar el equipo más unido, para estar más fuerte, para lo que viene siendo la liga. Exacto, has venido derbis importantes, ¿no?, como es un Maxar en el Madrid. ¿En qué se parecen a un centro deportivo esos partidos? Bueno, es la rivalidad, ¿no?, que, como ya sabemos, el Madrid hoy al BASA, el BASA hoy al Madrid, y el Zoltao hoy al Depor y el Depor y al Zeta, ¿no? Y, bueno, son partidos para mí que a mí me encanta jugarlos, porque se respira un ambiente diferente desde que entras al campo. ¿En qué punto estáis? ¿De preparación, de pre-temporada? ¿Cómo os veis desde hoy? Bueno, llevo al equipo bien. Estamos ya en la recta final, sabemos que en el... una semana tenemos la liga, semana y poco, y, bueno, veremos cómo valen los resultados y veremos cómo estamos. Tampoco es para sacar conclusiones un día de hoy. Acaba de llegar un jugador, pasa el reconocimiento médico, probablemente lleguen otros dos más, muchas novedades. ¿Hasta cuándo hay que esperar por el verdadero deportivo? Bueno, pues no lo sé. Nosotros vamos trabajando cada día, cada entreno, para hacer lo mejor posible, para adaptarnos uno con los otros lo más rápido posible, porque sabemos que el tiempo es corto y espero que ellos que vengan, desadapten lo más rápido posible, como estamos intentando adaptar yo y... ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, yo cada día me rato mejor, hoy me rato mejor que en los otros partidos, y voy cogiendo ritmo y contento. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo analizas el partido? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que han estado, han sido superiores, han manejado bien el partido, nosotros hemos ido un poco en contra con 20 y, bueno, creo que tenemos que mejorar mucho, hay mucho margen, todavía, pues, falta conjuntarnos y, bueno, recibimos un pequeño palo, pero esto no viene bien para afrontar la temporada. Es una superioridad de conjunción, física también, ¿dónde se pueden igualar las fuerzas? Sí, yo creo que ha sido una superioridad de que se conoce muy bien, Iván, pues, parece que son dos o tres fichajes nuevos, están más conjuntados y, bueno, es lo que nos falta y, bueno, a nosotros también nos ha faltado un poco de chispa después del 3-3 que hemos jugado, pues, la mayoría, por lo menos, no sé si un parcial y medio hace dos días. La quinta jornada está ahí, pero el objetivo, que lo de hoy, se vuelva del revés, ¿no? Sí, está claro que no hemos dado la imagen que queríamos, no hemos, pues, interpretado bien el juego, porque al final no aprentábamos, no estábamos atrás, estábamos un poco ahí entre dos aguas y creo que no va a venir ni bien el revés al principio del mismo. ¿La pierna? ¿Qué ha pasado? Nada, son dos golpes un poco importantes. ¿Vale? , São Pedro. ¿Vale?